Bienvenidos de nuevo al curso cero de química. Soy Andrés Garcés, profesor de química inorgánica de la Universidad Rey Juan Carlos y en este vídeo vamos a estudiar los importantes avances acaecidos a principios del siglo XX en el mundo de la física y que supondrán el desarrollo de un nuevo modelo atómico que sustituirá al modelo de Rutherford que vimos en el vídeo anterior. Sin embargo, para entender convenientemente estos avances es necesario que repasemos primeramente algunos conceptos básicos sobre la naturaleza de las ondas. Podemos definir una onda como una alteración vibracional mediante la cual se transmite energía. En el desplazamiento de la onda observamos una serie de crestas y valles que se repiten de forma periódica. La cantidad de crestas que pasan por un punto por unidad de tiempo se conoce como frecuencia. La separación entre puntos iguales de ondas sucesivas como longitud de onda, mientras que la distancia entre la línea media de la onda y su cresta o su valle se conoce como amplitud. Estas tres variables nos definen una onda y nos pueden dar idea de la cantidad de energía que transmite. La longitud de onda la representamos por la letra grega λ, mientras que la frecuencia lo hacemos con la letra ν. El producto de la frecuencia y la longitud de onda será igual a la velocidad, como se muestra en pantalla. Un tipo concreto de ondas, cuyo conocimiento resultará fundamental para la interpretación moderna del átomo, son las ondas de radiación electromagnética. Su propagación había sido descrita por Maswell en 1865 como la oscilación de un campo eléctrico y magnético en planos perpendiculares. Tanto el campo eléctrico como el magnético presentan la misma longitud de onda y frecuencia y, por tanto, viajan a una misma velocidad constante en el vacío de, exactamente, 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo. Es la que se conoce comúnmente como velocidad de la luz y se expresa mediante la letra c. La ecuación de velocidad para las ondas electromagnéticas quedaría en este caso como se muestra en pantalla, c igual a λ por ν. La luz visible no es más que un tipo de radiación electromagnética caracterizada por una frecuencia y una longitud de onda, pero existen otros tipos de radiaciones electromagnéticas con distintas longitudes de onda y frecuencia, como ondas de radio, microondas e infrarrojo, con longitudes de onda más altas que el visible, o rayos gamma, rayos X y ultravioleta, con una longitud de onda menor. Este modelo ondulatorio de la luz estaba bien establecido a principios de siglo XX y permitía explicar muchos aspectos de su comportamiento, pero, sin embargo, presentaba ciertas limitaciones. Una de ellas era la emisión de radiación de un cuerpo al ser calentado, estudiada por el físico alemán Max Planck. Según la teoría clásica, un cuerpo ideal, conocido como cuerpo negro, que absorbiera toda la radiación incidente, debería emitir esta radiación con una intensidad que creciera de manera indefinida con el cuadrado de su frecuencia. Esto carece de sentido físico y llevaría a lo que se denominó la catástrofe ultravioleta. Afortunadamente, no describía la situación observada experimentalmente, donde tras un aumento inicial se producía un descenso brusco a frecuencias altas. Planck resolvió el problema proponiendo que la emisión de energía no se realiza de manera continua, sino en cantidades discretas o pequeños paquetes de energía a los que llamó cuantos de energía. El cuanto de energía es proporcional a la frecuencia de radiación donde la constante de proporcionalidad, h, es la constante conocida como constante de Planck y toma el valor presentado en la pantalla. Una distribución de energía en paquetes permitía explicar la gráfica experimental anterior como una mera distribución de probabilidad de la energía. Toda la energía no se puede acumular en una única molécula, sino que se encuentra distribuida entre todas las moléculas del sistema. La hipótesis de Planck no solo resolvería la problemática del calentamiento de los cuerpos, sino que también sería utilizada por Einstein para interpretar el conocido como efecto fotoeléctrico. Se trata del fenómeno producido al chocar una de luz sobre una superficie metálica que provocaba la emisión de electrones, es decir, corriente, siempre y cuando esta luz incidente tuviera la frecuencia suficiente. Einstein explicó estas observaciones sugiriendo que la luz estaba formada por pequeños cuantos de energía, actualmente conocidos como fotones, cuya energía está relacionada con su frecuencia de acuerdo a la fórmula de Planck, es decir, E igual a h por nu. Si la frecuencia de los fotones es suficiente para que la energía de la radiación sea igual a la energía que mantiene unidos los electrones al metal, será posible arrancarlos. Esta frecuencia límite se conoce como frecuencia umbral. Cuando la energía es menor, no habría emisión de electrones, mientras que si fuese superior, los electrones arrancados adquirirían además una energía cinética igual a la diferencia de energía entre la radiación incidente, h por nu, y la energía necesaria para liberar a los electrones, h por nu cero, siendo nu cero la frecuencia umbral. El producto de h por nu cero también se conoce como función trabajo y es característica de cada metal. En el siguiente vídeo estudiaremos cómo la hipótesis de Planck será de gran utilidad para explicar otro fenómeno que no podía ser entendido con la física clásica, como son los espectros de emisión de átomos en fase gaseosa, lo que conducirá finalmente al nuevo modelo atómico de Bohr.